Lloras de luz A la nochece Entre pastillas y cigarrillos Chilangos Piel de neón Olor a mote Que revienta en todos los planetas Que sangre todo el cielo Luna, tú que lo ves Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Mejor bailemos esta voz Es encantado Tu plastic love Se acabó la democracia en casa Ahora vive un monstruo en la terraza Luna, tú que lo ves Tal vez Dile que ya lo olvidé Dile que tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Mejor dejemos que suceda el luz Tal vez lo veo en Marte Tal vez lo veo en Marte Tal vez lo veo en Marte Tal vez encuentre un alien que lo aguante Y mejor bailemos esta voz Mejor que muera este Mejor que muera este Gracias.